Mi nombre es Juani Breton y yo soy psicóloga y soy profesora en la Universidad Jaume I de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Pues la CITES es un laboratorio de psicología y tecnología y la función principal a la que se dedica es el abordaje, la evaluación y tratamiento de trastornos emocionales, principalmente trastornos de ansiedad. Y una de las líneas que en los últimos 12-13 años ha desarrollado mucho es el uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de los trastornos psicológicos. Entre esas nuevas tecnologías están la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual la hemos utilizado inicialmente, antes que la realidad aumentada, para el abordaje de distintos trastornos psicológicos, principalmente para el abordaje de fobia, por ejemplo, para fobia a las alturas, o para claustrofobia, fobia a los espacios cerrados, e incluso para fobia a animales pequeños. Lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con realidad virtual es contar con una serie de dispositivos, de tecnología, que en concreto es un casco que lleva integrada una serie de posibilidades para que el paciente a través de ese casco pueda ver esos entornos virtuales, esos entornos de realidad virtual significativos y relacionados con su miedo. El objetivo principal es que podamos hacer exposición, mediante esa nueva tecnología, a los escenarios que el paciente teme y que en la misma terapia, sin necesidad de que vayamos a un espacio alto o a un espacio cerrado, que en la misma terapia el paciente pueda ver esos escenarios relacionados con la altura o a esos escenarios relacionados con el espacio cerrado en el caso de la claustrofobia. Con la realidad aumentada se añade algo distinto, y es que en todo momento el paciente ve su cuerpo real, el cuerpo del terapeuta, la sala de terapia, la mesa de terapia, y a esa realidad real se añaden los elementos de realidad aumentada, que en este caso lo hemos utilizado para fobia a animales pequeños, para cucarachas y arañas, y la ventaja que se ofrece es eso, que añade en ese escenario real elementos virtuales. Entonces el paciente puede estar viendo su mano, que alrededor de su mano puede estar viendo una araña o una cucaracha. Normalmente atendemos aquí de forma presencial, pero ahora cada vez más estamos trabajando para desarrollar una serie de, y algunos ya están desarrollados, tratamientos autoaplicados completamente por medio de un tercer dispositivo, por decirlo así, o de una tercera herramienta con la que contamos, que sería Internet.